La Resolución 112-2023 estableció los valores de los haberes mínimos y máximos del régimen general. A marzo de este año, apenas un 1% de los jubilados cobran el haber tope. Por favor, dale me gusta a este video y compártelo con otros jubilados y pensionados para que entre todos nos sumemos a este reclamo, ya que es imposible vivir con las jubilaciones que están entregando hoy. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. Recientemente quedaron oficializados los haberes mínimos y máximos del régimen general jubilatorio de ANSES, que posicionó en casi 71.000 pesos a los que menos cobran y le puso un techo de 477.000 pesos a los que más perciben. El dato llamativo es que a marzo de este año, y de acuerdo a datos aportados por la doctora Florencia Marcarian, apenas 1% de los beneficiarios de jubilaciones de ANSES cobraban esa cifra superior. Se está produciendo un achatamiento en la pirámide que seguramente generará reclamos judiciales en poco tiempo, vaticinó la especialista en temas previsionales. Para el segundo trimestre del año, junio, julio, agosto, todos los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 20.92% por la ley de movilidad a partir de junio. Ese mismo aumento será para quienes perciban asignaciones. La resolución 112-2023 de la Administración Nacional de la Seguridad Social dejó oficializado los montos de la jubilación mínima y máxima del régimen general, situando al menor haber en 70.938,24 pesos y en 477.347,9 pesos al tope máximo. Por otra parte, la Prestación Básica Universal, PBU, aplicable a partir del sexto mes del año, quedó fijada en 32.451,01 pesos y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM, 56.750,59 pesos. Además, y tal como explicó Marcarian, quienes cobren un haber mínimo continuarán recibiendo el refuerzo previsional que será escalonado. Jubilados y pensionados con haberes mínimos percibirán un bono de 15.000 pesos en junio, 17.000 pesos en julio y 20.000 pesos en agosto. Ello en el entendimiento de que esos refuerzos ayuden a afrontar los problemas que presenta la creciente inflación, indicó la abogada. En la misma línea recordó que, en el sexto mes del año cobran el medio aguinaldo, por lo cual el haber para este mes será de 121.407 pesos, haber y refuerzo y aguinaldo. El refuerzo previsional corresponderá también para quienes perciban hasta dos haberes mínimos en forma de creciente hasta los 5.000 pesos, agregó. Ahora bien, la abogada explicó a Perfil que, pese a los esfuerzos realizados por el organismo previsional y teniendo presente que la canasta básica para los jubilados se ubica por encima de los 200.000 pesos, con la creciente inflación, para afrontar los gastos básicos harían falta tres haberes mínimos con los bonos para llegar a cubrirla. No se trata únicamente de aquellos que no pueden acceder, por ejemplo, a un alquiler, sino de personas que no llegan a cubrir la medicación aún contando con descuentos, agregó. Los que más ganan y una pirámide que se achata. Por otra parte, en cuanto a quienes perciben haberes mayores, Marcarián recordó que el tope jubilatorio en junio es de 477.499,76 pesos. Son pocos los privilegiados que llegan a jubilarse con esos montos, aseguró la letrada y recordó que, a marzo de este año, menos del 1% cobra un haber entre 400.000 pesos y 500.000 pesos. Con lo cual se está produciendo un achatamiento en la pirámide que seguramente generará reclamos judiciales en poco tiempo, indicó. Por su parte, el también abogado especialista en temas previsionales Ariel Samaná recordó que los últimos 10 años de aporte de un empleado en relación de dependencia son los que realmente cuentan al momento de hacer el cálculo de cuánto va a cobrar en su haber. Son las últimas 120 cuotas las que cuentan y hay un tope no solo para el haber sino también para las remuneraciones de referencia máxima, explicó. Eso lleva a que, según su análisis, no existe lo que se llama la pirámide jubilatoria, sino más bien un rectángulo jubilatorio según el cual se están equiparando los haberes mínimos y máximos. En esa misma línea, Samaná explicó que hoy la distancia entre el haber mínimo y el máximo ya es menos de 6 veces, cuando antes era entre 7 y 8 veces. Así vemos que la distancia entre el menor y el mayor haber jubilatorio se acortó porque se fueron aplastando ambos. Gracias por visitar. Trámite fácil ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo.